Hay gente que entre broma y broma te quiere arrimar la paloma. Ahora sí que Sergio George estaría evidenciando sutilmente sus intenciones con Yajaira. Y sí, esto es lo que piensan los conductores de Amor y Fuego, o si no, qué explicación le dan a los televidentes de que ahora ambos se bromean de manera tan cercana. Es un chiste que no va entre dos amigos. Y que nunca hemos visto que fuera entre ellos. Hay algo que ha cambiado y hay una relajada que se ha metido Sergio por algo que de repente no sabemos qué está pasando. Para ponernos en contexto, nuevamente el productor y la salsera vuelven a causar polémica con sus peculiares bromas. Dice, ¿cuándo te llevas a la Yaja? Sí, ya iría, cállese. Esto para Rodrigo es más que evidente y aquí entre el productor y la salsera hay mucho más que solo una amistad. Me la llevo, sí, me la llevo, pero para el cuarto, hijo. Ese me parece un chiste bastante subido. Un chiste que no... ¿Por qué harían un chiste entre ellos así? Nosotros somos amigos, nunca haría un chiste así. No. No. Gigi Mitre también estaría de acuerdo con su compañero. Es que esa manera en la que Sergio bromea con Yajaira es su manera de demostrar abiertamente que tiene otro tipo de interés. O al menos, que sí quiere algo más que solo su amistad. ¿Cómo le va a hacer esa broma de que se la lleva para el cuarto? Se sigue y se ríe. ¿Y la de Yajaira? ¿Por qué hacen esa broma? Claro. No lo entendí. No quieren generar ese tipo de comentarios porque yo ayer también dije que para mí, sin minimizar a ni una ni otra, ni decirle que tú eres una tal por cual ni nada, sí creo que de parte de Sergio y yo me parece su comportamiento, al menos públicamente, pareciera que sería un interés y no precisamente en su talento. Pero bueno, para el conductor, el productor está evidenciando sus intenciones con Yajaira. Ella se daría cuenta, pero prefiere hacerse la despistada. O de repente son sus intenciones que las refleja. Hay gente que entre broma y broma te quiere arrimar la paloma. Y Yajaira se hace la que no se da cuenta. No se da cuenta. No se da cuenta. Ojito, Yaja. Ojito. Es rarísimo, es rarísimo. Esta relación es rarísima. Es raro. Bueno, y ahora... ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo. Aquí en AEGossip.